¡Suscríbete! 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 Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoces ¡Suscríbete! 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 Habrá, puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce La era la 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 era la 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 era la 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 era la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida De mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos De todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos Hablemos para no oírnos, bebamos para no vernos Y hablando pasan los días que nos quedan para irnos Yo al bucle de tu olvido, yo al redil de mis instintos Maldita dulzura la tuya Maldita dulzura la tuya Maldita dulzura la tuya Maldita dulzura la nuestra Maldita dulzura la tuya 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Maneras de, maneras de vivir No sé si estoy en lo cierto Lo cierto es que estoy aquí Otros bomberos que han muerto son Maneras de vivir Maneras de vivir Siempre que te pregunto El cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperada Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperada Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás 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 Me lo dijeron mil veces Y yo nunca quise Poner atención Cuando llegaron los llantos Ya estaba muy dentro de mi corazón Te esperaba estar muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que me preguntaba Era que si me querías Y bajo tus besos en la madrugada Sin que tú notaras la cruz de mi angustia Solía cantar Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire te respiro Más que al aire te respiro Más que al aire te animar en mi Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Y eres mi vida Y eres mi vida Y mi muerte Tú eres El oscuro compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Te quiero más que a mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!